Un momento, otra vez, un, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Jóvenes atletas se preparan, pero no son como cualquier otro de ustedes, tienen discapacidad visual y ofrecido. Miguel Fuentes, de doce años, nació sin vista. Como los otros ¿Tiene que te va a dar tu número? ¿Tiene que te va a dar tu número? ¿Tiene que ponerse? ¿Aquí venimos? ¿Verdad poner? ¿Aquí venimos a correr? ¿Aquí venimos a correr? ¿Y? No importa que se invierta Que él lo disfrute Y si tiene suerte podrá ganar Soy María Vilma López Orozco Soy la mamá de Miguel Elías Santos López No ha tenido ningún obstáculo Él ha sido un niño bien pilas desde pequeño Porque todo lo ha preguntado Y todos nosotros como papás lo hemos ayudado bastante Hemos explicado lo que él quería saber Entonces está con uno ahí ¿Verdad? En primer lugar ¿Oíste? ¿Cómo no? Un día antes en el gimnasio del boli de contigo En el 14 Miguel convirtió su propósito adaptado a su capacidad de la mamá Golbol Golbol Pues yo ya estaba preparado porque habíamos estado practicando con el profesor Gerber Y sí, estaba ansioso por venir aquí a jugar y me sentí bien porque Que como quería jugar ya lo hice ¿Ya llevas bastante tiempo jugando golbol? Sí ¿Cómo fue cuando empezaste a aprender? Pues le costó un poco pero con el tiempo Ya no, ahorita ya no me cuesta Y no solo se dedica el record Los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Y en parte de los que se llegue Y no se sale 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 Pero la verdadera posición de Miguel es correr. Escuela Santa Lucía. Es necesario estudiar para hacer cualquier profesión u oficio.